716 países. Yo hago con mi vida, con Luis Fernando, que siempre he vivido con una parte del mundo y también con la novia que no me hace la carrera de eso. Esas son las actividades. Eso es lo que uno hace 6 años, papá murió hace 6 años y decidimos dejarlo de grado de vida en todos los países del mundo. Somos una especie de embajadores de buena voluntad de Colombia para Colombia. Tenemos otros proyectos que van como de la mano. Ahora sacamos en Santander y en el Chavo del Capitán Planeta una idea que nos propusimos vincular a los niños, a los niños para que los niños y los jóvenes hagamos de nuestro hábitat algo más ameno. Sacamos todo lo mismo a la calle, le demos un antifaz, le demos un antifaz como de Morral y todo lo mismo a la calle, a recoger las basuras, a hacer reciclaje. Y otra de las actividades es que tenemos un proyecto de cine de superación en Santander de Quilchao. ¿Por qué Santander de Quilchao? Yo soy de Cartago, nacido en Cartago, pero viví mucho tiempo en Santander. Y queremos devolverle a Santander de Quilchao todo lo que hemos hecho o todo lo que Santander nos ha dado a nosotros a nivel empresarial. De modo que prácticamente lo que estamos haciendo nosotros es tratando de liderar un proyecto en Santander de Quilchao, como estamos diciendo, convertir a Santander en la ciudad más hermosa y más cívica, no solamente en la comunidad del mundo. Nosotros decimos que el mundo tiene 7.000 millones de personas en el mundo entero y en resumidas cuentas todos somos iguales. O sea, la idiosincrasia de cada persona en cada país es distinta. Pero si tú te pones a ver la idiosincrasia por decir algo de la gente en Portugal, en Lisboa, en Lisboa, acá donde llegará hace poco, no había un papel en la calle. Pero habíamos estado hace 4 o 5 días en Amsterdam, en Holanda y completamente sucio. O de pronto en el callo. De modo que si tú conviertes a la juventud, a la liest, y la vinculas con un proyecto, con un sueño, las cosas deberían funcionar. Esa es más o menos la idea. Estamos trabajando gente de la empresa privada en beneficio de una sociedad, de un municipio que lo tenemos convertido en ciudad y que ese principio se replique literalmente, no solamente en el departamento de Cámara, no solamente en Colombia y en Colombia, con un precedente interesante. No es algo político, no es algo ni político, ni es algo... ¿Cómo te dejo? No es algo que estamos esperando. Es algo que estamos realmente dando. Tenemos un proyecto de siembro muy interesante entre el separador de Villarica y Pasto, queremos convertir ese separador en el corredor más largo del mundo. Y ya arrancamos, arrancamos entre Villarica y Santander, sembramos todo el separador en Popayán, con el coronel, el comandante de la Policía Metropolitana de la Policía Cauca, con el Rodríguez, y sembramos con el comandante de la Policía Metropolitana de Pasto. Esa actividad de la siembra en Santander, la de Popayán y la de Pasto, la hemos hecho prácticamente en estos últimos dos meses. Y la idea es simplemente después juntar esas situaciones. Es un sueño, ¿me entienden? Pero es un sueño bonito, un sueño que no estamos, como te digo, no es político, no estamos esperando ningún tipo de lucro, simplemente es un sueño que tenemos, y todos los días se va vinculando más veces menos. Y lo que hacemos nosotros es sacarle esa novedad que tenemos de... Hay locos en la vida que están haciendo cosas, y que no estamos esperando que lo haga el alcalde, ni el gobernador, ni el ministro, no hay presupuesto, si no se nos ocurre una idea, chévere, echemos la palabra. Bueno, listo, entonces empezamos a desmarcar un poquito. Claro, entonces vamos a crear, que te das cuenta de todo. Exacto, sí, está muy bien. Podríamos, no sé si, después de que le hagas las preguntas a él, podemos entrar en teleconferencia también con el comandante de la policía para que también le vayas haciendo preguntas, ¿no? Sí. Bueno, lo primero que quiero saber es, ya me dijiste un poco que pasa seis años que empezó toda esta idea de artista. ¿Por qué trabajar por el planeta? No, porque tenemos que justificar el por qué estamos aquí. O sea, yo no consigo... Ahora, la actividad de los árboles empezó hace seis años, pero como decías TikTok, los puntos siempre se juntan. O sea, el principio universal de servicio siempre ha estado, pero cuando papá murió a los seis años, eso comenzamos dentro de un poco, y entonces nos dedicamos prácticamente a... el manejo empresarial por un lado y el manejo del servicio por otro lado. La muerte de papá fue prácticamente, digamos, el detonante para la cual decimos... Y lo que estaba preguntando, tenemos que justificar el por qué estamos aquí. O sea, yo no consigo que nosotros vengamos aquí literalmente a pasar y advertir de que aquí no pasó nada. O sea, tenemos que justificar el por qué estamos aquí. Y ese tipo de filosofía y el principio es el que queremos nosotros transmitir a la Cuentú y a Néñez en Santander de Glechao con ese tipo de cines de superación. Son películas que estamos transmitiendo, películas de superación todo el tiempo. O sea, allí no va a haber dos películas ni de Rambo ni máscula. Pura filosofía empresarial. Pura... Por decir algo, el Kufu Panda es de niños, pero los mensajes filosóficos que tiene la película son impresionantes. De modo que cuando tú juntas a una cantidad de jóvenes y lo sacas de la calle y lo vinculas y delante de una pantalla de cine, te digo una cosa, alrededor de eso, eso te lleva una cantidad de elementos muy interesantes. Eso es lo que creamos. ¿Cómo lo ha sucedido la gente? Espectacular. Tenemos nosotros en YouTube tenemos más de 3.000 videos con respecto a las 117 partes del mundo. Y ahí tenemos también Capital Caneta y tenemos también el cine del parque. Lo interesante es que tenemos todo documentado. Tú entras en YouTube e inmediatamente podemos ver toda la sienda. Como decía Iván, tuvimos la oportunidad de se encontrar con Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay. Lo entrevistamos y realmente maravilloso. Y como te digo, llevamos 116 países. Estuvimos con Luis de Rolanda hace poco, hace cuánto, hace mes y medio, menos de mes y medio. Estuvimos con nuestro embajador en China, en Beijing, nuestro cónsul en Guayó, y estuvimos con nuestra embajadora en Lisboa, Portugal. Todo está documentado, todo está en los videos. y hemos estado con nuestro embajador en Paraguay, en Asunción. Y la idea es hacer eso, crear una semilla de buena voluntad, demostrarle al mundo entero que en Colombia somos el 99.99% de gente buena. Lo que pasa es que el problema no es la actitud de los malos, sino la indiferencia de los buenos. Los malos hacen mucha bulla, los malos hacen mucha bulla, pero los buenos se quedan callados en silencio. Y lo que tenemos que hacer es que la gente como ustedes, la gente del periodismo, gente buena, que mostremos nuestro país como eso, como gente maravillosa que tenemos nosotros acá. ¿Qué se ha logrado, o más bien, ¿cuáles han sido las repercusiones en los países en los que han estado? Ha sido muy interesante, hay una métota muy interesante que me pasó a mí en Los Ángeles, estábamos en México y entramos por Los Ángeles y llegamos al aeropuerto, con una neta muy bonita, llega uno al aeropuerto y llega uno como colombiano con un par maletas, paga su pasaporte, llega para acá, ellos sacan sus maletas, abren las maletas de una forma muy particular, ponen la roquita, la sacan de una muy particular y van a andar con mi camiseta y me pregunta un tipo que era como cubano de inmigración, bueno, usted, ¿qué hace esa camiseta que es? Y le dijimos, nosotros nos vamos a darles por toda parte del mundo. Y habíamos estado, habíamos estado hablando con los rangers, con la directora de los cinco parques nacionales de los Estados Unidos y saco la tablet y le mostré todos los videos. En cinco minutos habían seis o siete rangers de inmigración viendo nuestras cosas y lo que hemos hecho y uno dijo, oye, hay que trabajar, no sigan viendo la vaina. El tipo cogió la ropita, la acomodó de una forma muy particular, con mucho cariño y le pregunté, y la otra maleta y la mañana, bienvenido a su país. O sea, eso es lo que queremos, que la gente sepa que en Colombia somos, como te decía, que el 99%, o el 99.99% gente buena. Ese es el principio. Y cuando tú llegas, como hablábamos una vez con el alcalde de Arequipa, en Perú, y me dice amigo de la secretaria, y me dice la secretaria, Hernando, no me caíste de ti, te vas a conseguir cinco minutos con el alcalde. Y después el alcalde le invitó a su casa a cenar a su casa y yo me decía, Hernando, es que aquí la gente viene a pedir, tú vienes a ofrecer. Y cuando la gente viene a ofrecer, se me pongo y dice que no. Y nosotros no pedimos. Cuando yo invito a mi coronel Rodríguez, el comandante de la Comunidad Metropolitana de la Comunidad Metropolitana o a mi coronel Pinzón, comandante de la Comunidad Metropolitana de Opaian, o a mi coronel Villota, que estoy mandando con mi coronel Villota en Pasto, le digo, hombre, vamos a embrar en esta doble calzada, en este separador. Simplemente lo estamos invitando en beneficio de todos, pero no hay un beneficio literalmente de que no pida para uno. Es lo que uno pide para todos. Es importante. puede ser apoyo en la campaña. ¿Cómo lo logran ustedes? Los recursos. No, los recursos literalmente son recursos propios. Cuando sembramos árboles, estuvimos en el mundo en la doble calzada en Santander, se vinculó a Rod Blanchito, los vinculamos y nos colaboramos con la área, la gente de Santos, Juan, también nos abonó los árboles. Y ahí la idea, que momento fuera que todos los accesos a las ciudades de Colombia fueran liberados por la empresa. y hay un elemento muy importante que son las fuerzas militares. Tanto la policía como el ejército están prestos a colaborar a las empresas privadas. La policía, y en estos mundos no tienen presupuesto ni para comprarte de árboles ni nada, pero tienen, o chicas, en la policía tenemos 180 mil hombres. Que si tú invitas a 50 bachilleros o a 100 o a 200 a cualquier actividad, vos tenés con el apoyo de ella. Lo que necesitamos simplemente es que entre todos orquestemos algo en beneficio. Ustedes, no vamos a estar lejos, vean este bonito que ustedes tienen aquí. Y esta área del frente, esto hace mucho tiempo, no sé si tú recuerdas, esto era un foco de basurero. Y esto lo lideraron dos personas, me estabas comentando la vez pasada quién lideró esto o me recuerdas un poquito de la historia. Tengo entendido que lo lideró uno de los tenientes de Carvajal con Eliseo y entre Guillermo Carvajal, Alfredo Carvajal. Entonces, imagínate, los dueños propiamente con sus propias manos empezaron a hacer eso. O sea, un par de sueños, un par de locos, soñadores, decidieron hagamos tal cosa. O sea, es fácil, es fácil cambiar el mundo. Ah, te hago una acotación por fuera de la entrevista, ¿no? No, no, es una cosa que, yo me acuerdo hace muchos años haber venido acá y había un letrero que decía prohibido botar basura. Aquí en este corredor multa por no sé cuánto, creo que la multa era como 500 mil pesos, ¿no? Pero entonces, impresionante porque te estaba hablando hace 30 años y de repente a estas personas se les ocurre hacer hacer esto. No, y lo que me estabas comentando que tú le comentabas aquí al príncipe que lo que estamos haciendo nosotros es muy semejante a lo que estuvo haciendo Autosición la autosición del presidente en la calle de Armer. espera un ratito, ¿cómo vas? La idea es impregnarlo de este sueño y que la gente sepa de que hay gente buena trabajando. Bueno, ¿en qué pasa? Espero que ustedes lo siembran, están ahí y cuidados. Hay un principio universal, el que no participa no se compromete. O sea, cuando nosotros llegamos a cualquier parte del mundo tratamos de vincular a gente comprometida y es, por decirte algo, son los padrinos de la actividad. En Panamá, en el Parque Omar hemos sembrado más de 2.000 árboles. El Parque Omar es un parque verde que depende directamente de la primera dama de turno. Cuando a los 6 años yo le mandé una carta a la esposa del presidente Martín Torrijos solicitándole que nos permitiera sembrar 2 árboles. Todavía estoy dando la contestación. Así funciona tú sabes la demagogia. Y, ¿qué hicimos? Nos hicimos amigos de los artilleros y de la gente administrativa. Le dije, déjeme, la fama un dió, yo quiero sembrar 2 árboles. Ella estaba en Shanghai, estaba en China, cuando llegó ella cuando sembraba su árbol y mi mamá estaba en Colombia cuando llegaba a Panamá sembraba su árbol. Eran 4 árboles. Los amigos me dijeron a mí ¿qué está haciendo? Y yo, no, tenemos árboles aquí en el Parque Omar. Para darte el cuento corto, llevamos más de 2.000 árboles andados en el Parque Omar. El Parque Omar nunca ha florecido porque es un parque verde. Va a arrancar a florecer y va a ser noticia a nivel mundial. Y lo interesante es que está todo documentado. Tú entras a nuestra página en Fernando Betancourt, Panamá y están todas las fechas de siembra con toda la gente. Y la gente que nos colaboró y estudió en la siembra cada uno sabe que ese es su árbol. Y ahí está. O sea, lo interesante del cuento en Panamá en particular es que se empezó hace como 5 o 6 años y ya los árboles estaban. Todo eso ya está viviendo realmente. Y no es el cuento en sí del árbol. Es un mensaje filosófico. Es un mensaje filosófico de que todos de que todos podemos hacer más de lo que supuestamente nos corresponde. O sea, desafortunadamente los seres humanos decimos es que eso no me corresponde a mí. Tú ves la basura en el piso y no te agachas a correr la basura en la tienda. No es que supuestamente eso le corresponde al que barre. No. Todos nosotros tenemos que hacer un poco más de lo que supuestamente nos está correspondiendo. Es el principio. Y le estaba comentando un poquito de lo que me estabas comentando con respecto al cine de superación a Capital Planeta lo de Lenda de allá. Ah, bueno. Es que mira que hay algo muy interesante. Es que se cogió como modelo de sostenibilidad en el mundo lo que fue la calidad de Jaime Lerner. Jaime Lerner era un hombre que tenía una política en Curitiba brasileña que convierte a Curitiba en la ciudad modelo del mundo. A partir de que cuando él asume a Curitiba hace como 30 años y asume una ciudad caótica de 2 millones de habitantes con una tralincuencia y le dice a la gente oiga, es que yo no puedo ser alcalde para darles cosas a ustedes. Ustedes tienen que ser alcaldes. Cada uno de ustedes tiene que ser alcalde conmigo. Entonces, todo lo que vamos a hacer lo voy a hacer con ustedes por inicio con ustedes. Entonces, eso que hace Lerner que fue el precursor del reciclaje a nivel mundial y el precursor del sistema de transporte más efectivo y el sistema judicial que en este momento tiene menos detenidos y menos presos que bajo la delincuencia es lo que prácticamente está haciendo Hernando. él dice es que nadie debe esperar que la autoridad de las cosas es que la creatividad es amor a la ciudad y la creatividad es autogestión y es empresa. Cuando yo le conté a Iván lo que estaba haciendo yo, él estaba a colaciones oye Hernando ¿qué estás haciendo? No, yo no en ningún momento me copié de él yo estaba haciendo el de la Universidad de Europa y me dijo a él oye eso que tú estás haciendo lo hizo el de la Universidad de la Universidad hay una cosa interesante con respecto a la siembra en particular yo le digo a los amigos míos ustedes siembra algo en sus fincas entonces yo siembra el día que tú vendas tus fincas tú no puedes ir a volver a ver vos algo nuestra actividad de siembra todas absolutamente todas se hacen en áreas públicas donde lo disfruto yo lo disfrutas tú y lo disfruta todo el mundo nosotros en 5 o en 10 años cuando veamos esas autopistas florecidas en Japón ellos ellos tienen 3 días cuando los derechos florecen dan 3-4 días de libre para que los no ven eso es terapéutico entonces imagínate vos coger una carretera en el mundo entero ven un guayacán o ven una jacaranda florecida y paran el carro tú has visto o la que hachera y paran el carro por coger una autora tú te imaginas 150-200 kilómetros de dos yo literalmente algo conozco y no lo conozco en ninguna parte del mundo sería muy interesante sería muy interesante que de pronto esta niña esta señora que fue la que hizo la representación en la vía Cali Palmira en vez de haber usado ficus hubiera sembrado ese tipo de variedades como guayacanes o jacarandas hubiera sido un espectáculo pero bueno hizo algo y es interesante y la invitación es que todos nosotros podemos ser una mejor versión de lo que estamos haciendo y eso en concreto es lo que estamos nosotros con el niño y el santamor de Pinchado nosotros estamos nosotros le donamos el video le donamos el sonido y le donamos la 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 ayuda y el asuncio con la policía nacional la policía nacional todos los días está presentando películas para los niños en Santander y la idea es vincular empresas grandes a nivel nacional para que para esconderar más a los niños y a los jóvenes ¿en qué forma? de pronto se me ocurre a mí claro que yo le un celular claro y que ese celular se pueda donar con los niños que están viendo la película y que los niños de pronto digan, bueno yo voy a ver si me gano el celular pero también me estoy culturalizando y después yo estoy seguro de que el día no le va a interesar nada, ni mucho menos el celular porque lo que está haciendo es realmente capacitándose en los cines de superación eso es más o menos la idea ¿en qué otras ciudades de Colombia han estado? ¿en Ciembra? en Ciembra hemos estado en La Guajira estuvimos sembrando con Capaz en La Guajira perdón, en Amazonas con Capaz en La Guajira estuvimos prácticamente en todo Colombia estuvimos como te digo hace poco con mi coronel Villota el comando de la Murcia Metropolitana de Pasto sembrando el separador de Pasto en Popayana estuvimos con mi coronel Rodríguez aquí en Cali estuvimos hemos entrado en el río por el lado del río estuvimos en Medellín estuvimos en Armenia hemos estado en Pereira hemos estado en mucho y en México por el día hemos estado como en 16 ciudades en Perú hemos estado como en 22 ciudades en Guatemala estuvimos en Pastora el comandante cero en Nicaragua dice alguien por ahí el único que le quita un fusil a la gente Pastora y le pone una pala para entrar a un árbol ahí está y está como tú dices está documentado tú entras ahí hablando de la clor de la gente Pastora y esa gente Pastora hace una entrevista tiene el nombre de su árbol es que lo bonito es eso y estamos como te digo hemos dicho una imagen vale más que mil palabras ustedes tienen algo bonito aquí porque a dos personas le ocurrió si esas dos personas hubieran dicho hombre ¿por qué no seguimos liderando y que se va uno de puerta en puerta y la tocando la puerta hombre ¿ustedes por qué van a liderar esta parte del separador o esta parte de una vía alguna cosa que se puede hacer que se viene para ustedes no no nosotros la intención literalmente nosotros salimos en el programa de Caracol tuvimos tuvimos la oportunidad de la gente que le pone el alma porque en esa época estuvimos liderando la remodelación de la piscina estuvimos remodelando un parque en Santander estuvimos pintando una escuela o sea todo es trabajo social pero lo que queremos es que la gente se imprime de esto mira son cien mil habitantes de Santander de Tiochado si todos nosotros ponemos un poquitito de nuestra parte arriba y lo que estábamos diciendo son paradigmas de idiosincrasia tú vas a al Cairo en Egipto en Egipto en Egipto no son bárbaros la basura en todo el cuento pero como te digo si tú vas a a Suiza o vas a a Santiago en Chile son ciudades limpias pero también hay ciudades sociales y eso es cultura eso es un manejo de cultura que es tan elemental como la madre Teresa de Calcuta es una cosa muy bonita usted quiere limpiar el mundo es una forma fácil abra la puerta barra el portal de su vecino al frente barra el portal de su vecino del lado izquierdo y barra el portal de su vecino del lado derecho el mundo se limpia pero que todo el mundo haga lo mismo no es mayor cosa que hay que hacer la gente se queja siempre hace 3, 4, 5 días un lapo de agua la cosa más aterradora estuvimos viendo unos videos bajando por si lo ve impresionante impresionante muy preocupante estamos eso me dio a entender que estamos literalmente en una bomba de tiempo pero la gente se queda se queda porque no funcionan los humideros no funcionan los alcantarillados pero no se dan cuenta que nosotros mismos somos los que le echamos la basura a los humidores a los alcantarillados y los que dañamos la recolestación te digo una cosa el mundo a nivel mundial a nivel mundial está poniendo a poner conciencia estamos en una situación muy delicada y si no 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 recapacitamos es más complicada y tengo que decirlo desafortunadamente ahora con la elección del presidente Donald Trump en los Estados Unidos es muy complicado porque el cambio climático es una inversión de los chinos entonces te digo una cosa estamos en un coctel bastante complicado ok la última pregunta ¿quién era Armando de Tampo antes de empezar como artista? un empresario un empresario que se dedicaba a hacer dinero pero como decía Steve Jobs siempre los puntos se juntan lo que somos dice mucho más que lo que tú puedes decir lo que puedas hacer es tu esencia llega un momento que uno diga jocuchica como le pasó digamos a 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 se dedicaba a hacer dinero llega un momento que no tiene sentido mismo Bill Gates el tipo se dedicaba a hacer dinero y dijo oye ya se ve el hombre más rico del mundo ya dejemos esta vaina dediquemos a hacer bien y es el hombre más filosófico del mundo o sea antes era un empresario ahora soy un empresario pero pero tengo muy claro de que tengo que dar un dedo o sea yo digo yo tengo yo digo una frase todos los días somos más pobres porque nuestro capital más valioso que es nuestro tiempo todos los días es menos y cuando yo salgo y veo una persona que está en silla de ruedas que no se puede movilizar yo digo yo tengo que hacer algo todos los días tengo que hacer algo para justificar cuando yo esté estirando dando mi último aliento diga yo traté de hacer lo que yo más pude hacer o sea ese es el mensaje o sea que de pronto a uno se le queda se le va todo el tiempo pero hay algo que en un momento terminado te sacude me gustaría llamar a mi coronel con elante de la policía de la cauca que es una persona muy importante con respecto a eso y te va a contar lo mismo que te he hecho yo porque pues qué chévere ¿y cómo es que la policía también tomó esa iniciativa? y era lo que estábamos diciendo lo que estábamos diciendo la policía son 180 mil hombres ahora con el proceso de paz hay una cantidad adecuada que puede nacer mira si tú invitas a la policía a arreglar un parque a pintar una escuela a pintar se nos ocurrió en Santander pintar los postres los postres en el mundo entero es la cosa más horrible del mundo ¿por qué nos los pintamos? ¿por qué no nos hacemos una obra de arte en eso? ¿me entiendes? se nos ocurrió pintar en Santander los separadores y los pintamos señales de la negra a los separadores todos lo tenemos documentado eso se puede hacer es simplemente cultura y lo que estamos tratando de vender con Santander en particular es orgullo que Santander el departamento del Cauca es un departamento complicado es un departamento con 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 un INRI como puede como lo tiene Colombia a nivel mundial de una cantidad de elementos y lo que yo digo hombre somos 100 mil habitantes y todos nosotros somos de nuestra parte la gente la gente ya en Santander a nivel mundial oye el pueblo está haciendo cosas en Santander yo quiero conocer tu pueblo yo quiero conocer tu ciudad quiero conocer qué es lo que están haciendo ya es fácil ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? también el teléfono yo le llamo a ver el teléfono a la gente se llama el teléfono el teléfono